Perfecto, bueno. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya, si arrancamos bien puntuales y nos da el tiempo para todo lo que tenemos preparado. Muchas gracias a todos por participar del webinar. Realmente estamos muy contentos con la participación de ustedes y la cantidad de inscritos. Nos da la pauta de que es un tema que realmente les interesa y que está bueno profundizar sobre esto, así que vamos a arrancar con el webinar y esperamos poder seguir trabajando en esta línea y más también que sigan con estos temas que vemos que realmente son interesantes. Me presento antes que nada, ya veo en el chat muchos nombres conocidos, pero bueno, mi nombre es Sofía Maiolo, yo soy parte del equipo de Develop, en particular soy parte del equipo de Wordpress Plus y bueno, es un gusto estar compartiendo este webinar con ustedes. En particular, el objetivo del webinar hoy va a ser trabajar sobre toda la parte de experiencia de usuario e interfaz de usuario con Wordpress Plus. Vamos a estar armando un ejemplo paso a paso para que ustedes vean la flexibilidad que nos provee Wordpress Plus para crear cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de aplicación. Como muchos de ustedes ya saben, Wordpress Plus es el pattern leader en la comunidad GeneXus. Hoy estamos presentes en más de 25 países. Hoy estamos, como les comentaba, Wordpress Plus es el pattern leader en la comunidad. Estamos presentes en más de 25 países con más de 3.000 usuarios activos que utilizan diariamente nuestro producto para sus desarrollos. Y como siempre les comentamos, Wordpress Plus se basa en ciertos pilares que son los que permiten realmente que un producto que nos ayude muchísimo en el desarrollo día a día. Ahí dejé de compartir mi cámara unos minutos para poder aprovechar mejor el internet, después lo que tomamos con la cámara. Entonces, les comentaba que Wordpress Plus y cada versión de Wordpress Plus y siempre cada nueva funcionalidad se basa en 5 pilares o en 5 puntos fundamentales. La automatización, siempre buscamos que ustedes logren automatizar al máximo todas las tareas. Para eso Wordpress Plus cuenta con templates y todas las pantallas del pattern son creadas y ustedes van creando todas las pantallas usando siempre templates, lo cual les permite automatizar al máximo todas las tareas. Y por otro lado, Wordpress Plus cuenta con un amplio conjunto de funcionalidades, user controls, recursos que ustedes van aplicando en sus desarrollos con costos cero. Y van haciendo que su aplicación realmente tenga elementos sorprendentes y recursos de gran potencia. Por otro lado, Wordpress Plus nos permite aumentar al máximo la productividad mediante su entorno de desarrollo único basado en un editor jerárquico y un preview en tiempo real en el cual ustedes van visualizando a medida que hacen los cambios, cómo van a resultar esos cambios sin tener que ejecutar la aplicación, lo cual nos ahorra muchísimo tiempo en el desarrollo día a día. Y por otro lado, con Wordpress Plus ustedes pueden crear el 100% de las pantallas de la aplicación. Es decir, todas las pantallas, todos los web panels pueden ser construidos con Wordpress Plus. Por otro lado, siempre estamos trabajando en que ustedes puedan conseguir aplicaciones con una experiencia de usuario e interfaz de usuario sorprendente, adaptada y adecuada a las últimas tendencias y conforme va evolucionando todo lo que es el diseño. Y además, Wordpress Plus siempre les provee 100% de flexibilidad para que ustedes puedan personalizar al máximo el look and feel, el layout de las pantallas, las funcionalidades. Ustedes con Wordpress Plus siempre van a poder lograr exactamente lo que ustedes necesiten. Siempre tenemos 100% de flexibilidad. Y además, un punto que no es menor cuando ustedes están evaluando un producto, es la evolución y el soporte. Wordpress Plus cuenta con un equipo dedicado 100% a la evolución del producto, a que el producto evolucione, a que versión a versión ustedes encuentren con un producto con nuevas funcionalidades, con cuestiones y recursos bien interesantes. Y además, este equipo está dedicado a brindarles el mejor soporte y a poder rápidamente ayudarlos a resolver las dudas o problemas que van surgiendo. Entonces, esto es un poquito como resumen de Wordpress Plus. Si alguno todavía no conoce el pattern, los invito a que nos escriba y que podamos coordinar de repente una demo, una presentación para... para conocer. Bien. Esto es un resumen de lo que es Wordpress Plus. Si alguno no conoce el producto o no ha tenido la oportunidad de probarlo, lo invito a que nos escriba, ¿sí? Así podemos coordinar una presentación más a fondo para conocer en detalle los distintos recursos de Wordpress Plus. Porque hoy realmente nos vamos a centrar en dos puntos, ¿sí? En la experiencia de usuario y en la flexibilidad. Con Wordpress Plus, como les comentaba, ustedes siempre van a poder crear excelentes experiencias de usuario adecuadas a las últimas tendencias, ¿sí? Con 100% de flexibilidad. Hoy en día, por ejemplo, están muy en boda, muy en tendencia, cierto tipo de diseños. Y, por supuesto, esos diseños los podemos conseguir con Wordpress Plus. Pero lo interesante, más allá de ciertos diseños específicos que hoy pueden estar de moda, es que ustedes siempre van a poder adaptar sus aplicaciones y sus nuevas tendencias usando Wordpress Plus. ¿Por qué? Por esta flexibilidad que les comentaba y por la automatización. Como todas sus pantallas siempre están creadas, basadas en algún template, hacer este tipo de cambios realmente es sencillo y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, más allá de ciertas tendencias puntuales o particulares de hoy, ustedes con Wordpress Plus saben que van a poder trabajar y estar adaptados a las últimas tendencias, ¿sí? No importa cuál sea la tendencia que mañana se imponga, ustedes con Wordpress Plus siempre van a poder adaptar. Pero bueno, vamos a hablar entonces en particular y ya comenzar a trabajar sobre un ejemplo concreto. Les voy a compartir mi escritorio, ¿sí? Y en particular yo seleccioné para comenzar a trabajar dos ejemplos que ustedes pueden haber visto en la web, si buscan, que son dos ejemplos que me gustaría tomar como base, ¿sí? Para empezar a incorporar elementos de estos ejemplos en nuestra aplicación, ¿sí? Tengo aquí un estilo de aplicación y aquí tengo otro. ¿Sí? Son ejemplos que ustedes los encuentran fácilmente en Google y me imagino que ya los habrán visto y habrán estado mirando de qué se trata. Entonces, la idea de hoy es comenzar con un diseño por defecto de Wordpress Plus, el diseño que ustedes tienen por defecto cuando importan el tema de Wordpress Plus, y hacer pequeños cambios para que ustedes vean que realmente en pocos minutos podemos llevar nuestro diseño y adaptarlo a cualquier look and feel que necesitemos. Por supuesto, estos son solamente dos ejemplos que utilizaré ahora para ilustrar esta flexibilidad que les comentaba. La idea es que ustedes siempre van a poder incorporar cualquier diseño y adaptar cualquier tendencia. Bien, yo aquí ya tengo una KB creada, ¿sí? Donde tengo el tema de Wordpress Plus importado, ¿sí? Un tema por defecto de Wordpress Plus. En particular, estoy usando el tema azul responsive. En esta KB tengo dos transacciones creadas, ¿sí? La transacción producto, la transacción sales. Tengo algunos objetos query y tengo un dashboard armado, por supuesto con Wordpress Plus, para visualizar cierta información de las ventas y de los productos. Aquí ustedes pueden ver el dashboard creado, por supuesto, con Wordpress Plus, y aquí comprobamos parte de lo que les comentaba hace unos minutos. Con Wordpress Plus ustedes siempre van a poder crear el 100% de las pantallas de la aplicación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo que construimos un dashboard, ¿sí? No me voy a centrar en la creación del dashboard, pero simplemente estoy trabajando con paneles, paneles colapsables de Wordpress Plus, que son uno de los user controls que incluimos. Y zonas de usuario, que son tablas de Wordpress Plus, donde podemos incorporar user controls. Y dentro de estos user controls usamos el objeto query viewer de GeneXus, el query viewer nativo que ustedes tienen instalado en GeneXus. Esta aplicación la tengo aquí en ejecución, ¿sí? Es la aplicación que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Como pueden ver, tenemos el diseño por defecto de Wordpress Plus, ¿sí? Es el diseño que ustedes cuando comienzan a trabajar con Wordpress Plus. Que como pueden ver, es bien atractivo y bien interesante de por sí. Ustedes ya parten con un diseño sumamente acabado y con un montón de cuestiones que nos van a simplificar muchísimo el desarrollo. Pero bueno, puede ser necesario que ustedes necesiten hacer otro tipo de cambios o que necesiten hacer algunas modificaciones aquí. Entonces, vamos a comenzar trabajando sobre este diseño que ya tenemos hecho, que ya tenemos por defecto Wordpress Plus. Y vamos a ir incorporando elementos de estos dos ejemplos, ¿sí? Para potenciar aún más nuestro diseño. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es cambiar el color del header, ¿sí? Aquí ya estoy partiendo con el color azul por defecto de Wordpress Plus. Voy a utilizar este azul un poco más oscuro de este diseño que tenemos aquí. Aquí lo que voy a hacer es una forma de trabajo que a mí me queda muy cómoda. Usando una extensión del Chrome, ¿sí? Voy a obtener el color, ¿sí? Y ya voy a comenzar a trabajar e impactar ese color en nuestro diseño. Vamos a trabajar fundamentalmente en dos objetos dentro de GeneXus. En la master page, creada por supuesto por Wordpress Plus. Y en el objeto tema, ¿sí? Ustedes, cuando importan un tema de Wordpress Plus, se va a crear un objeto tema GeneXus, ¿sí? Con todas las clases y todas las cuestiones definidas por Wordpress Plus. ¿Sí? Vamos a trabajar junto con la master y el objeto tema. Si observamos aquí dentro de nuestra master, tenemos una tabla que se llama TableHeader, que es la tabla precisamente que conforma el header de la aplicación. Si observamos esta tabla dentro de las clases de Wordpress Plus, vamos a ver que utilizo una clase que se llama MasterHeaderSet. Bueno, vamos a empezar a customizar esa clase con el nuevo color de fondo que estoy incorporando. ¿Sí? Además, si ustedes observan, este header tiene un sombreado, ¿sí? Una sombra. Este que tenemos aquí no lo tiene. Entonces también lo voy a quitar, ¿sí? Para que sea aún más parecido. Entonces le voy a quitar la sombra que está por aquí. Ahora, simplemente lo voy a quitar. ¿Bien? Además, si observamos algunos de estos diseños, por ejemplo este que tenemos aquí, ustedes van a ver que debajo del header tenemos dos tablas adicionales donde tenemos un breadcam que nos va indicando las distintas pantallas por las que el usuario va pasando y el título de esa pantalla particular. Yo en mi diseño por defecto de Wordpress Plus no lo tengo, pero vamos a crearlo. Voy a trabajar ahora en la master page y simplemente dentro de esta tabla content que tengo aquí, donde está el contenido de la pantalla, voy a agregar dos nuevas tablas. ¿Sí? Agregó una y voy a agregar otra. Voy a agregarle el nombre a estas tablas. TableSubsceder y la otra tabla va a ser TableSubsceder. White. ¿Bien? Y voy a colocarlas encima porque quiero que precisamente se vean debajo del cabezal. ¿Bien? Ahora vamos a crear algunas clases, ¿sí? Para personalizar estas tablas y que queden con el estilo que estamos buscando. En particular, voy a aprovechar que yo ya tengo algunas clases creadas, ¿sí? Que ya crea Wordpress Plus y las voy a utilizar. ¿Sí? Para evitar tener que crear clases que no preciso o que ya tengo creadas. Y ahora vamos a crear dos nuevas clases. Voy a copiar y pegar porque hay algunos elementos de la clase ya creada que me pueden servir. ¿Bien? Y a la clase que vamos a usar para la primer tabla, ¿bien? Le vamos a colocar que no tenga background porque voy a querer que sea, si ustedes observan aquí, voy a querer que sea gris como el resto del fondo de la aplicación. Así que no le coloco fondo. Voy a colocarle, sí, un margen, un margen top de 45. La altura la voy a achicar un poco porque quiero que sea más finita, en realidad, o que tenga menor altura que el header. Así que vamos a colocarle un poco menos. Acá sí quiero tener el sombreado para que ustedes consigan este estilo como el que tenemos aquí, que observan que hay un sombreado sobre el borde inferior. Entonces, aquí sí voy a trabajar con el shadow. Entonces, aquí vamos a colocar algunos valores. Sobre todo, lo que me interesa principalmente es el color. Aquí voy a usar un gris, ¿sí? Por ejemplo, el silver, que es aquí. Y voy a colocar un z-index, ¿sí? Para indicar que se visualice sobre la tabla que voy a colocar de base. Para eso utilizo un z-index 999 que le indico que se coloque sobre todo el contenido que haya este junto a él. ¿Bien? Entonces, simplemente son estos cambios que tengo que hacer en esta clase. Vamos ahora a armar la clase para esta tabla blanca que se va a visualizar debajo de nuestro header gris. Aquí nuevamente puedo copiar y pegar para trabajar un poquito menos. Esta tabla va a tener un fondo blanco, ¿sí? Y también va a tener una altura de 38 como la que creamos recién, ¿sí? Tienen la misma altura. Lo que voy a quitar es el margen, ¿sí? Para que se coloque exactamente al lado o debajo de la otra tabla. Pero ya no lo tengo aquí el margen, así que no tengo que quitar nada más. Voy a salvar las dos clases que acabo de crear en el objeto tema. Y vamos a ir a aplicar estas clases desde la master page. Entonces, voy a las properties, ¿sí? Y aquí voy a colocar la clase que acabo de crear. La gran ventaja aquí, como les comentaba, voy a, para no equivocarme en el nombre de la clase, voy a aplicar simplemente para evitar equivocarme en algún nombre, porque puede ser que la haya escrito distinta. Y lo que les comentaba, aquí tenemos la gran ventaja de que podemos trabajar el editor jerárquico de Wordless Plus y el preview en tiempo real. Entonces, pueden ir visualizando cómo va a resultar nuestra master page a medida que van creando los distintos elementos, ¿sí? Además, lo que vamos a agregar dentro de estas tablas es la información del nombre de la página y alguna cuestión adicional. Para eso voy a agregar una nueva tabla con dos columnas, una imagen, que es la imagen de la casita, de la casa, ¿sí? A esta imagen le voy a colocar una clase, ¿sí? Que ya está, que ya todo creada. Ahora se las muestro. No tiene ninguna particularidad, solamente tiene un margen. Y no quiero aburrirlos creando clases que son muy simples. Me interesa más mostrarles alguna cuestión más interesante. Pero ya se las muestro para que vean que son bien simples también. Si ustedes quisieran algún control como GeneXus tiene en el breadcrum, podrían trabajar de alguna otra forma también. Aquí yo quiero mostrarles que conseguimos rápidamente el estilo. Acabo de usar también nuevamente una clase que ya tengo creada. Ahora también se las voy a mostrar. Simplemente esta clase lo único que tiene es la fuente distinta, que estoy usando una fuente diferente, segoe ubi. Y el tamaño de letra. Y aquí a la celda le estoy agregando también otra clase, ceder title cell. Que tiene también un margen y que me permite alinear el texto hacia el medio. Y lo mismo voy a hacer aquí debajo. En la segunda tabla voy a agregar otro text block. Con un caption. El caption lo vamos a cambiar dinámicamente. Ahora se les muestro cómo hacemos para lograrlo. Y aquí voy a utilizar también una clase que ya tengo creada. Y les voy a mostrar, por ejemplo, esta clase. Para que ustedes vean que son clases que tengo creadas. Pero que realmente son bien simples. Text block sub header, por ejemplo. Realmente lo único que estoy definiendo acá es un margen. Y la fuente, ¿sí? Observen que lo único que cambié es la fuente. Estoy usando segoe ubi. Y un size distinto. Bien. Y vamos a hacer un cambio más antes de ejecutar. ¿Sí? Estoy tratando de hacer bastantes cambios juntos. Y ejecutar a medida que voy haciendo bastantes cambios. Para no perder tiempo en la compilación. Aquí observamos, si miramos este diseño. Que el fondo de la aplicación es gris. ¿Sí? Y en mi diseño es blanco. ¿Bien? Así que, bueno. Vamos a hacer ese cambio adicional. La clase que le da el color al fondo. Es la clase form. Puede ser bastante interesante para ustedes trabajar con esta clase. Es muy común que tengan que crear logins con color de fondo. Está bueno que tengan presente que esta es la clase que le asigna el color. Y aquí le vamos a colocar de background color. Gris. ¿Verdad? En particular este tono. Es un grisecito bien claro. Luego también, para que nos quede todo el fondo completamente gris. Vamos a trabajar con una clase que se llama cell table content holder. Nuevamente, aquí colocamos el color de fondo. Y voy a aprovechar y voy a disminuir el margen de esta clase. ¿Sí? Porque pueden observar en el ejemplo que realmente el contenido aparece bastante más hacia arriba, bastante más cercano a los headers. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y disminuir este margen. Y por último, voy a modificar una clase que se llama table main. Y le voy a quitar el background color. ¿Sí? Está blanco. Directamente se lo voy a quitar para que tome el color del form. ¿Sí? Y con este conjunto de cambios vamos a hacer F5. Y ya vamos a comprobar los primeros cambios que estamos haciendo. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver nuestros cambios en ejecución. A ver si quedó. Aquí. Disculpen que justo cerré. Eso estaba comprobando. Yo, justo cerré sin guardar. Voy a parar la compilación y voy a hacer estos cambios que hice recién. Rápidamente. Le vuelvo el color del form de la clase cell table content folder. Acuérdense que también cambié el margen aquí. Y tengo el main. Perfecto. Yo, pues, lo tengo. Y debo el main. Lo tengo. Es para ir a un color cuadro tejado. Longa. Y ahora sí. Vamos a salvar y ejecutar. Bien. Bien. Sí, vamos a dar la aplicación. Bien, y aquí ya podemos ver cómo tenemos nuestro header con un color azul más oscuro, sin ensombreado. Podemos ver las dos tablas adicionales que tenemos como headers en la aplicación. La tabla gris sombreada de la tabla blanca y el fondo gris en toda la aplicación. Bien, estos fueron algunos cambios en la master page que hicimos rápidamente para lograr un diseño similar que tenemos aquí. Pero vamos a hacer alguna cuestión más. Si observamos este dashboard que tenemos aquí, vamos a ver que muchos de los paneles, por ejemplo, estos que están aquí, que dicen task board y ticket board, y estos que tenemos por aquí también, tienen un estilo distinto. Son paneles que tienen el borde coloreado o que realmente están todos con un color sólido, todo el header del panel. En Word Splash ya tenemos este tipo de paneles colapsables, ustedes los pueden usar, entre todos los controles que Word Splash incluye, donde tenemos los distintos menús, con distintas opciones, los paneles, las pestañas, los tool tips, un montón de user controls que ustedes pueden usar y aprovechar en sus aplicaciones, ya tenemos este tipo de paneles colapsables. Pero vamos a personalizarlos para lograr un estilo similar al que tenemos aquí. ¿Bien? Y vamos a ver que es bien fácil de lograrlo. Cuando trabajamos con los paneles, básicamente vamos a tener que trabajar con tres clases. ¿Sí? Una clase que se llama panel heading, otra clase que se llama panel body, y otra clase que se llama panel title. Son las tres clases que vamos a tener que utilizar. Vamos a modificar todo el diseño de los paneles por defecto, de forma de que cualquier panel que agreguemos a la aplicación ya tenga ese diseño bien interesante por defecto, y luego les voy a enseñar a poder armar distintos estilos de paneles. Un panel rojo, un panel con el borde azul, otro panel con todo el header sólido de cierto color. Sí, les voy a mostrar una forma bien rápida de hacerlo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar en esto. Nuevamente voy al objeto tema, y voy a buscar algunas clases que tenemos aquí, que son esas mismas clases que yo les comentaba. ¿Sí? Panel title, panel header y panel board. En particular, todas ellas están dentro de este tag, develop bootstrap responsive panel. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro panel header. ¿Qué es lo que me gustaría? Me gustaría que el panel por defecto blanco, como el que tenemos aquí, con un borde inferior azul, el mismo azul que estoy usando para el header, y que además tenga un sombreado. Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a colocarle que el background color sea white. Y vamos a trabajar con los bordes. ¿Sí? Vamos a colocarle un border bottom de tres. ¿Sí? Un border bottom color, donde vamos a usar el mismo color azul, que ya teníamos por aquí. Así que lo vuelvo a copiar. Y los demás bordes no voy a colocar nada. Solo quiero el borde inferior. Tengo que colocar border style solid. Y border top, no. Y voy a trabajar con las sombras. ¿Sí? Así que voy a hacer los moques que ya hice para una de las tablas anteriormente. Voy a colocar la sombra y el color nuevamente gris. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar con la clase panel title. ¿Sí? La clase panel title precisamente es el título del panel. En particular trabajo con este nodo A porque es un link. Ustedes vieron que paneles son colapsables. Entonces, trabajo con este tag A. Aquí simplemente voy a cambiar la font family para usar la fuente cgoe-wi. Voy a cambiarle el tamaño a la fuente. Y voy a cambiarle el color también. Voy a usar el mismo color azul. ¿Sí? Que estoy usando para el borde. Así que ya lo tengo por allí. Y lo que nos está faltando es trabajar con una clase panel body, que es el cuerpo del panel, para agregarle el sombreado. Así que voy a crear esa clase. Add class. Y voy a trabajar con él nuevamente. Box shadow. Que tenemos por aquí. Y hago lo mismo que ya hice hace un ratito. Le dejamos por acá cuatro. Y el color silver. Voy a salvar y voy a hacer F5. ¿Qué van a ver ustedes? Van a ver que todos los paneles de la aplicación van a tener el mismo estilo. Van a tener un borde inferior azul. Vamos a F5 y vamos a verlo. Y ahora, una vez que veamos esto, les voy a mostrar cómo hacer para crear distintos estilos diferentes. Aquí ustedes ven que todos los paneles ya tienen este estilo con el borde inferior azul y el sombreado. Pero como les comentaba, me gustaría tener distintos estilos de paneles. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo y les voy a enseñar una forma bien rápida y simple. Voy a crear una nueva clase. Le puedo llamar, por ejemplo, panel borderred. red, para tener el fondo, el borde inferior rojo y la fuente roja. Voy a crear aquí un tag. ¿Sí? Y este tag va a ser un div para la clase panelheading. y para trabajar todavía menos voy a copiar las propiedades que ya tengo definidas, que ya definimos recién. ¿Sí? Porque quiero trabajar lo menos posible. Entonces, aquí las copio y lo único que tengo que cambiar es el color. Para cambiar el color, nuevamente vamos a usar nuestro color picker aquí y me voy a quedar con este rojo oscurito. ¿Sí? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para trabajar con el título. Panel title. Y recuerden que como es, tiene un link porque es colapsable, dentro de todo es incluir un tag A. ¿Sí? Porque es precisamente un link. Y nuevamente voy a copiar y pegar las propiedades que yo ya había definido. Las fuentes y el color precisamente lo copio aquí ¿bien? Y cambiamos el color. Para que sea rojo. Bien. Ahora que ya tengo esta clase creada para un panel rojo con un panel con borde rojo puedo copiarla y pegarla y hacer los paneles con cualquier color. ¿Sí? Voy a hacerla. Copiarla y pegarla aquí y le cambio el nombre y tengo por supuesto que cambiar los colores. Nuevamente vamos a aprovechar para tener el verde y usarlo. Bien. Y así podría por supuesto ir creando todos los paneles con bordes de colores que precisen. Vamos a hacer una pequeña salvedad y vamos a crear un panel con todo el header con un color sólido para tener variedad de estilos. Aquí además del borde verde voy a tener el background color verde. Aquí estoy copiando allí y voy a cambiar también el color de fuente porque recuerdan que estaba verde lo voy a colocar blanco para que resalte precisamente sobre el fondo verde. Y voy a hacer esto una vez más para crear otro color. Vamos a crear por ejemplo rojo voy a copiar el tono del rojo aquí y nuevamente cambio el color cambio el background color y hago este pequeño cambio de cambiar el color de fuente en el tipo salvo y vamos a ejecutar perdón antes de ejecutar vamos a aplicar estas clases en nuestros paneles si yo acá tengo mi dashboard voy a en algunos paneles aplicar estas clases por ejemplo en este panel que tengo la gráfica verde voy a usar la clase panel bordered green y en los otros paneles también voy a ir incorporando las distintas clases si vieron allí se refrescó el preview y ya puedo ir viendo como va quedando la aplicación otra de las grandes ventajas de usar Wordless Plus voy visualizando en el preview como va a quedar la aplicación aquí que tengo el gráfico rojo uso la clase panel bordered red voy a usar por ejemplo en los gráficos que tengo aquí debajo alguna de las clases con con el header con color sólido green y vamos a usar alguna otra no recuerdo si el final hice hice estas cuatro no recuerdo si he hecho algún color más vamos a colocar aquí otra por supuesto ustedes podrían crear todos los colores y todos los estilos que hayan necesarios y un cambio más antes de ejecutar me gustaría que la grilla también el estilo así que el header de la grilla siga el mismo comportamiento y el mismo estilo que los paneles entonces esto también lo puedo personalizar por supuesto trabajando con una clase que se llama word with title donde voy a colocar el color blanco lo mismo que hicimos con el panel header el color blanco y vamos a colocarle los bordes border bottom 3 border bottom color voy a usar el azul que ya lo hemos usado bastante voy a colocarle los demás bordes 0 y sólido bien y voy a esto lo hicimos en la clase que nos permite manejar el título de la grilla vamos a agregarle un sombreado a toda la grilla para eso trabajamos con la clase word with que es la clase de las grillas y voy a simplemente trabajar con el shadow para hacer lo mismo que estuvimos haciendo en otras clases y colocarle un shadow aquí vamos a colocarle la misma forma que hicimos hoy 0 0 aquí vamos a colocar 3 y ahí vamos a elegir el color bien salvamos y ahora sí vamos a ejecutar para ver nuestros paneles con los diferentes colores y la grilla F5 y vamos a poder comprobar estos cambios que vamos a pegar que termine de poner todo y vamos a visualizar los cambios bien aquí ya pueden ver los distintos paneles con los distintos estilos que definimos los bordes sólidos los headers sólidos y los headers con los distintos bordes de colores también pueden observar la grilla también con el estilo y al haber trabajado con nuestras clases por defecto y al tener todas las tallas basadas en templates si yo por ejemplo abro una pantalla con una grilla por ejemplo donde tengo la información de mis productos aquí estoy viendo un selection de Wordless Plus donde tengo los filtros tengo la grilla tengo conditional formatting tengo totalizadores tengo barra de paginados recursos que ustedes saben que con Wordless Plus pueden incorporar con costo cero en la aplicación ya también tengo el mismo estilo ¿sí? y tengo todo el estilo homogéneo en la aplicación ¿bien? vamos a ver también en algún otro tipo de pantalla pero acá ustedes pueden ver que ya quedaron todos los paneles y todas las grillas con el mismo estilo ¿bien? ahora otra parte importante de la aplicación en lo que respecta al estilo y al look and feel es el menú ¿sí? aquí nosotros estamos con el menú de Wordless Plus que ustedes saben es un menú responsive que se carga dinámicamente a partir de un data provider esto significa que ustedes lo pueden cargar a partir de una transacción o considerando los permisos de GAM por ejemplo de hecho eso está resuelto nosotros lo tenemos resuelto y ustedes lo pueden incorporar de forma muy fácil en sus aplicaciones pero vamos a personalizar este menú ¿sí? ¿cómo lo hacemos? bueno imaginen que queremos modificar los íconos del menú ¿sí? que es algo bastante típico y bastante usual que ustedes precisen hacer vamos a abrir un data provider que es el data provider que permite cargar el menú yo aquí ya tengo las opciones con las que estoy cargándolo ¿sí? de hecho ustedes pueden ver aquí que ya está con ciertos ítems y opciones ya listo porque yo ya lo definí aquí en el data provider pero como les comentaba ustedes lo pueden cargar desde una tabla o incluso trabajando con GAM modificar el menú para que se cargue dinámicamente según los permisos del usuario pero en particular ahora vamos a cambiar los íconos ¿cómo cambiamos los íconos? ustedes aquí pueden ver que el data provider tiene un ítem ¿sí? que se llama icon class aquí ustedes van a poder colocar cualquier ícono de los que se encuentran en distintos repositorios de íconos como font awesome o graphicons yo aquí en particular tengo abiertos los graphicons de bootstrap ¿sí? estos ya está incluido en Wordpress Plus ustedes simplemente lo único que van a tener que hacer es seleccionar cuál es el ícono que quieren utilizar copiar la clase y usarla en el menú ¿sí? por ejemplo para mi sección de productos yo aquí tengo un carrito de compras voy a cambiarlo por algún otro ícono ¿sí? en particular voy a utilizar los cubiertos ¿sí? el tenedor y el cuchillo copio la clase y simplemente tengo que buscar en mi data provider el ítem productos y cambio para utilizar el ícono que acabo de seleccionar ¿sí? voy a dar el F5 para que ustedes comprueben que efectivamente se cambia el ícono y que voy a tener el nuevo ícono en el menú ¿sí? lo interesante es que todos los menús la tendencia hoy en día es utilizar y aprovechar estos íconos que son estándares que siguen ciertos criterios de usabilidad ciertas cuestiones que ya están resueltas entonces podemos aprovechar este tipo de íconos y no tener que poner no tener que reinventar íconos armarlos nosotros ¿sí? es una gran ventaja para mantener la usabilidad de las aplicaciones y aquí ustedes pueden ver que cambió el ícono por el tenedor y el cuchillo pero aún más vamos a hacer un cambio más en el menú aquí el menú que tenemos es blanco ¿sí? y aquí por ejemplo yo tengo un caso donde el menú es oscuro ¿cómo hago para cambiar el estilo del menú? bueno para cambiarlo también es bien sencillo de hacer tendríamos que trabajar con algunas clases de la misma forma que lo hicimos recién cambiando los colores y simplemente cambiando algunos colores para en lugar de tener colores claros los colores más oscuros o el color que ustedes deseen en particular por ahora por una cuestión de tiempo yo ya tengo esas clases ya modificadas ¿sí? las voy a importar simplemente son muy pocas clases de hecho son rápidas la importación por supuesto si ustedes lo necesitan se lo podemos indicar y pasar el paso a paso o incluso pasarle estas clases ya modificadas ¿sí? la idea es no quiero ahora no me daba por una cuestión de tiempo no tenía la oportunidad de mostrarles cada una de las clases pero realmente es bien sencillo de hacer vamos a compilarlo y vamos a ver que rápidamente también podemos tener el menú oscuro y así como les voy a mostrar el menú oscuro el menú de cualquier color ¿sí? aquí ustedes pueden ver el menú oscuro ¿sí? este lo cambiamos de forma bien simple ¿sí? y ustedes también lo podrían hacer en sus aplicaciones aquí lo colocamos oscuro como ejemplo ustedes pueden hacer cualquier cambio que necesiten ¿sí? y esta es toda la dinámica y toda la tónica que siempre van a tener cuando trabajen con Word Displash siempre más allá del diseño particular que ustedes quieran impactar siempre van a tener 100% de flexibilidad para lo grabó y siempre estamos trabajando también en que cada vez sea más simple y más sencillo hacer estos cambios para para ustedes ¿sí? bueno esto era un poco lo que les quería comentar los invito a que descarguen la versión trial de Word Displash si es que si es que aún no tienen Word Displash o no lo conocen pueden descargar la versión trial donde van a poder probar todo esto que estuvimos viendo de hecho esta KB va a quedar subida disponible para que ustedes puedan bajarla y hacer las pruebas que se crean necesarias puesto que vamos a las órdenes por cualquier consulta muchas gracias y tenemos unos minutitos para preguntas no sé si tienen una bien a ver voy a empezar a ver las dudas si funciona con U5 este modelo va a quedar disponible para ustedes cuando les mandemos el link del video cuando cuando quede disponible el video va a quedar también les vamos a pasar donde queda disponible la KB para que puedan hacer todas las pruebas ustedes Miguel las gráficas son nativas del query viewer si son las query las gráficas tal cual de Cenexus si no no modificamos nada es el query viewer de Cenexus que realmente lo hemos probado y nos parece que está buenísimo para hacer este tipo de visualizaciones se ahorran de tener que buscar algún user control o desarrollar algún user control están muy buenas prueban las Luis ¿cómo le agregas los puntos de colores en el grid? bien ese es un recurso que le llamamos conditional formatting es un recurso que está disponible en Word is Class 10 ya lo pueden utilizar si ustedes desean lo puedes es muy sencillo de hacer simplemente agregar una condición y elegir el color que deseas mostrar si quieres después te podemos pasar un ejemplo pero es una cuestión que haces por defecto con Word is Class con costo cero ahora ya no te puedo compartir la pantalla pero si tienes alguna duda mándanos por favor mail a nuestra cuenta de soporte y lo vemos pero es una funcionalidad que ya tienen disponible con Word is Class José Miguel solo funciona con GeneXus 15 no, en realidad todos los pueden hacer en Evolution 3 sin problema ¿sí? Juan Luis que pregunta se corrigió el paginado en grillas cuando había atributo fórmula deberíamos ver a qué caso particular estás haciendo referencia pero el paginado funciona sin problemas y habría que ver qué caso concreto tienes alguna duda pero puedes escribirnos a nuestra cuenta de soporte ahora lo dejo aquí y lo y lo revisamos Silvia es compatible con la bandeja de Workflow sí, pueden integrar perfectamente Word with Class con la bandeja de FxFlow sin ningún problema tenemos de hecho muchos clientes que lo utilizan de esa forma y no hay ningún problema Gustavo las clases de customización de colores del menú sí todo esto va a quedar disponible así que lo van a poder personalizar sin problema y van a quedar todos los recursos que usamos ahora disponibles para ustedes Edgar la liga del video el video va a quedar subido en los próximos días apenas lo tengamos subido se lo pasamos José Miguel ¿en qué versión de Word with Class ya está integrado? todo esto que les mostré está hecho en Word with Class 10 todo este menú responsive estos estilos están en Word with Class 10 Pablo ¿las bibliotecas de los íconos pueden estar locales? sí de hecho es un archivo está dentro de los CSS de Bootstrap están locales sí, sí no hay ningún problema a ver ¿qué extensión Héctor? la extensión ¿sabes que no recuerdo bien el nombre? a ver déjame ver si lo obtengo rapidito Colorzilla se llama Colorzilla la bajas de las extensiones de Chrome es muy práctica realmente está muy buena Kevin documentación de los componentes y las referencias no actualmente no tenemos esa documentación nos pueden consultar por cualquier duda que tengan al respecto lo que sí pueden ver siempre en los templates cuáles son las clases que se utilizan pero estamos trabajando en nuestra documentación estamos haciendo toda una reestructuración de la documentación así que vamos a estar trabajando en eso también para que todo esto sea mucho más transparente para ustedes dice novio ¿qué costo tiene implementar Wordviz Plus? bueno el licenciamiento de Wordviz Plus hay que manejarlo con cada distribuidor en cada país no sé de dónde eres tú pero yo te dejo aquí mi contacto o sí mi email así tú me puedes escribir y lo continuamos viendo por por allí yo te pongo en contacto con el distribuidor correspondiente según tu país ¿sí? te dejé allí mi contacto por favor escríbeme allí y lo seguimos viendo ¿bien? Bruno muchas gracias Bruno bueno sí la idea es un poco siempre estar haciendo webinars con ustedes de distintas cuestiones que hallamos que son interesantes así que tomamos la sugerencia Alejandro ¿cómo migrar desde el caso de Tulsa Wordviz Plus? bueno podemos analizar tu caso particular hemos hecho varias migraciones de este estilo así que podemos analizar tu caso concreto ¿sí? te pido por favor que me mandes mail yo ya te pasé allí mi email y lo vemos ¿sí? analizamos tu caso concreto ¿sí? pero es algo que hemos hecho y te podemos ayudar Julio los íconos del menú los user actions por ahora no quizás se pueda lograr pero no hay una forma tan simple como en el menú pero lo vamos a analizar ¿sí? realmente es muy simple trabajar con los íconos de esta forma Andrés bueno gracias Andrés y bueno esperamos seguir haciendo más webinars entonces si no hay si no hay más preguntas este terminamos por hoy el webinar Rogelio si todo es responsive todo lo que dice es responsive ¿sí? no lo comenté pero todo es responsive ¿sí? la última duda a ver Gustavo no responsive pasarlo a responsive tenemos un paso a paso ¿sí? en nuestro help de cómo hacer este cambio es un cambio que no va a ser directo y este no va a ser un click ¿sí? pero realmente con Wordpress Plus lo van a lograr hacer de forma mucho más rápida por todo el manejo de los templates ¿sí? por favor escríbenos a nuestra cuenta de soporte y te pasamos el link a esa a esa explicación en el help bien Edgar la seguridad en el data providers trabaja de forma muy simple ¿sí? por favor te pido también que nos pases la consulta a nuestra cuenta de soporte y te pasamos el paso a paso ¿sí? allí Francisco les puso la cuenta de soporte así que todas las inquietudes las podemos seguir viendo por allí les agradezco a todo su tiempo su participación espero que el webinar haya sido interesante y haya tocado un tema interesante para ustedes quedamos a las órdenes y bueno un gusto muchas gracias y buenas tardes